Ana, ¿y mis padres? En el comedor, cenando, joven Fernando. Buen apetito. Gracias, mi amor. Fer, hijo, siéntate, cena con nosotros. Ay, me encantaría, papá, de verdad, pero es que ya quedé con mis amigos y mi novia de salir de fiesta. Bueno, pero no vayas a llegar muy tarde, mi amor. No, 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 para nada, te lo prometo, mamá. Te amo. Ay, yo te amo mucho, mucho más. Mi bebé. Salúdame, por favor, a Brisa, ¿eh? Sí, claro, papi, de tu parte. Bueno, me voy. Sí, mi bebé. Los amo. Te amamos, mi amor. De aquí. A ver, a ver, a ver, fondo, fondo, Alex, ¿eh? Fondo, Jimena, fondo, Jacobo, fondo, Brisa. Y tú también, Padilla, fondo. Venga, va, va, fondo. Venga, venga, todos. ¡Salud! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¿Eres estúpido o qué? Si ves que ya se va a acabar, traes otra inmediatamente. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Padilla, traigo otra botella y que venga el gerente para que me forran este estúpido. Sí, patrón. Ya, 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 ya. Padilla, ¿sí, patrón? Creo que le gustas a mi amiga Jimena. ¿Sí, cree, patrón? Claro, se ve. Invítala a bailar. ¿A poco puedo, patrón? ¿Eres estúpido o qué, Padilla? ¿Qué acabo de decir? ¡Claro que puedes! Sí, pásate la bomba, hombre. Ándale. Bueno, venga, venga, salud, salud. Dime un besito. Ya vamos. Vámonos, vente, pues, ya. Venga, eh. Sí, sí, a la noche, patrón. Pide mi auto. Sí. ¿Qué te pasa, estúpido? No, no. ¡Muéntale, Padilla! ¡Padilla! ¡Padilla! ¡Pégale, Padilla! ¡Pégale, Padilla! ¡Pégale más, Padilla! ¡Pégale más, Padilla! ¡Pégale, Padilla, más! ¡Déjalo que lo saques! Está delicioso esto, ¿eh? Qué bueno, mi amor Yo me también Buenos días Hola Buenos días No te escuché llegar anoche, Fernando Llegué temprano, ma Antes de las 12 ya estaba en casa Estoy muy orgullosa de ti, mi amor Eres un joven ejemplar Muchas gracias, Ana ¿Podrían prepararme agua mineral con limón y sal, por favor? Para hidratarme Oye, pa ¿El fin de semana puedo ir a la casa de Valle de Bravo Con mis amigos y con mi novia? Por supuesto que sí, hijo ¿Y... ¿Podrías incrementar el límite de mi tarjeta de crédito? Es que con el que tienen no me alcanza Por favor, ¿sí? Claro que sí, Fer Hoy mismo hablo con mi secretaria para que vea eso Gracias Eres el mejor pa del mundo Aprovecho Gracias, mi amor Igual Coach, ya ingreseme a la selección Pertenecer al equipo es mi mayor ilusión Sin Torres Tú podrías ser la estrella del equipo Pero bien sabes que tu entrada a la selección depende del señor director No de mí Si logra que yo entre al equipo, usted se puede llevar un buen bono Y ya sabe lo generoso que soy Sí, señor director La competencia intercolegial está a la vuelta de la esquina Y para poder ganar necesito que el joven Cien Torres inmediatamente forme parte de mi equipo Cien Torres El entrar a la selección de fútbol de la escuela Le da el pase directo para pertenecer también a la selección de fútbol de la universidad Pero para eso, usted debe ganarse su lugar ¿Cómo? Cumpliendo con las políticas de ingreso Tener 17 años de edad, usted los tiene Tener buena conducta Ser un alumno ejemplar No reprobar ninguna materia Y tener un promedio de 9 Y por supuesto, saber jugar muy bien al fútbol Cumpliré esos requisitos, señor director Voy a pertenecer a la selección de fútbol de la escuela Porque lo que un Cien Torres Villagarza se propone Lo consigue El profesor Ornelas acaba de ser ingresado al hospital Por lo que no tendrán su clase El lunes próximo vendrá otro maestro Pueden irse a su casa A falta de clases y al ser fin de semana ¡Fiesta! Vámonos todos a mi casa de Valle de Bravo La fiesta va por mi cuenta ¡Que corra la champaña! ¡Perros! ¡Súbanlos! Bueno Hola, pa Oye, me voy con mis amigos a la casa de Valle de Bravo Regreso el domingo Te quiero, bye ¿Dónde va a ser la fiesta, patrocito? ¿Qué no escuchaste? ¿Eres estúpido? En mi casa de Valle de Bravo Padilla, asegúrate que no nos falte nada Zen y se apure No va a faltar nada ¡Perros! ¡Súbanlos! Nos la vamos a pasar bomba, mi amor Nos hubieran dicho que no íbamos a tener clase Y nos quedábamos en mi casa de Valle de Bravo Pues a ver, ¿qué tal es el nuevo profe? Ay, pues ¿cómo va a ser? Como todos los profesores Ven dinero y se venden No creo que sea mi caso, jovencito Yo no me vendo Ni regalo calificaciones Ni me dejo sobornar Los asientos, por favor Si dejo un trabajo Se me entrega al día siguiente Y ven presentado Soy su nuevo maestro Mi nombre es Rómulo Carvajal ¿Escuchaste cómo se llama? ¿Rómulo? Tiene nombre de perro ¿Quiere compartir el chiste? No Es un chiste privado Profesor Rómulo Silencio, silencio No voy a permitir sus chistes Y sus bromas infectadas de burla en mi clase ¿Cuál es su nombre, jovencito? Fernando Cien Torres Villagarza ¿Le dice algo mi nombre? No, no me dice nada Pero espero que así como es de ocurrente Así sea de aplicado en mi clase Porque ni con sus chistes Ni con su dinero Me va a poder comprar Fernando Cien Torres Villagarza Ríanse ¿Te da risa? Con permiso, que tenga lindo día Maestro Maestro No me gustó nada la forma que me habló durante la clase ¿Usted no sabe quién soy? Claro que sé quién eres Eres un alumno más Yo no soy un alumno más Soy un Cien Torres Villagarza Y usted me respeta porque yo tengo mucho poder Más bien, usted me respeta a mí Usted no tiene ningún poder Y usted no es nada más que un maestro asalariado Que cobra los centavos que mis amigos y yo le damos Para que venga a darnos clases Así que le baja Luego que ahora mismo lo despidan ¿Ah, sí? ¿En serio? Mire, jovencito Jovencito nada Mi nombre es Fernando Tranquilo, Fernando Que te quede muy claro Aquí no es tu casa Aquí es la escuela Y como maestro me respetas ¿Sale? No me intimidas Que tengas lindo día Échale ganas Adiós ¡Ah, maldito perro! ¡Ah, maldito perro! ¿Esto qué pasa? ¡Por meterte conmigo! ¡Vámonos! ¡Ayuda en el truco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hola, amor Hola Ya está la comida, ¿eh? Lévate las manos y siéntate Gracias, bebé Gracias, bebé Gracias, bebé ¿Qué va a hacer, jefe? ¿Eh? Soto, relájate, tranquilo Nos estamos divirtiendo No lo ruines No voy a matar a nadie A ver, todos ¿Cuánto apuestan A que le doy a la flecha? ¿Eh? No, ¿cuánto apuestan? ¡Apuestan! ¡Échale, apuesta! Lo que quieras ¡Órale! María, cárgala de nuevo ¿Qué tal, jóvenes? ¿De qué se ríen? La verdad, no encuentro el chiste Chiste privado, ¿no? Vámonos a clases Hora de clases Estudie A ver, ¿puede dejar de ladrar, por favor? No, no puedo ¿Sabe que tiene el nombre de perro? No, no lo sabía ¿Usted sabrá resolver la ecuación que está en el pizarrón? Lo invito a que pase a resolverla Ahora No, ¿verdad? No sabe También También le recomiendo que en lugar de estar de ocurrente Se aplique como estudiante Porque le recuerdo que yo no regalo calificaciones Ni me dejo sobornar A ver Venga, pégame ¿Neta, bro? Pues claro que es neta No seas nena Pégame No, no puedo No te estoy preguntando, Alex Pégame, ya Te manchaste ¿No te duele mucho, bro? Pues claro que me duele, estúpido ¡Adiós! Fernando ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Fernando, qué te pasa! ¡Fernando, qué te pasa! ¡Fernando, ayúdate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.